Tan lejos de ti Ya morí Entre esta taberna Tan llena de cosas Queriendo olvidar Pero le di las copas Señor tabernero Me hacen olvidar Me salgo a la calle Buscando un consuelo Buscando un amor Pero es imposible Mi fe es hoja seca Que mató el dolor No quiero buscarte Y quiero que lo hagas Pues ya para qué Se acabó un romance Mataste mi vida Se acabó mi amor Si acaso mis ojos Llenos de tristeza Pudieran llevar Héroes que en mi vida Yo nunca he llorado Por ningún querer Ya que es imposible Dejar de quererla Señor tabernero Sírvame otra copa Que quiero olvidar Música 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 Música